Hola aquí estamos de vuelta en Más Que Rico y como les había prometido les traigo el vídeo de cómo montar o cremar la leche para que nos salgan unos capuchinos excelentes. Para que nos salga esa crema de calidad que todos buscamos a la hora de hacer un capuchino o un café con leche hay que tener en cuenta algunas cosas. Lo primero es que la leche que debe ser una leche entera debe estar a una temperatura de entre 4 y 6 grados. Es algo fundamental a tener en cuenta o sea que en el bar donde estemos trabajando debemos conservar la leche siempre en un lugar fresco que se mantenga a una temperatura de entre 4 y 6 grados. Otra cosa importante es que la jarrita donde vamos a hacer la leche que debe ser una jarra de calidad debe estar siempre limpia. Una vez que la usemos debemos lavarla porque el borde que se queda con leche y con grasa nos puede afectar la calidad de nuestra crema de la leche. Otra cosa importante es que el vaporizador de la máquina debe estar siempre limpio y siempre antes de usarlo y después de usarlo debemos purgarlo para que no se quede restos de agua o de leche dentro del vaporizador. La cantidad de leche que vamos a montar dependerá de cuánto café vamos a hacer en ese momento pero normalmente para una taza de café, para una taza grande de café debemos poner un máximo hasta esta marca que tiene aquí la jarra de café, hasta esta marquita que tiene aquí. La leche a la hora de vaporizarla nunca la debemos calentar a más de 70 grados. Para lograr esa crema densa la leche no puede sobrepasar los 70 grados porque al calentarse demasiado lo que haría es el efecto contrario se pondría más líquida y además saldrían esas burbujas o esa capa de espuma que no es la que buscamos para la verdadera crema de la leche. La verdadera crema de la leche es una crema densa con micro burbujas que se ve con brillo lisa, no se ven esas burbujas grandes. ¿Cómo sabemos que la leche ya está a un máximo de 70 grados y que está lista? Bueno, algunos baristas usan relojes de temperatura en el vaporizador pero en la práctica no se usa mucho. Entonces, ¿cuál es el truco más sencillo? Pues montar la leche con la mano puesta en la jarra. ¿Cuándo sabremos que ya está cerca de los 70 grados? Cuando la temperatura que está alcanzando la jarra ya no nos permite soportar la mano en la jarra. Cuando ya se está calentando y ya no podemos mantener la mano es que ya está cerca de los 70 grados porque el grosor y el material que tiene la jarra está hecho diseñado para controlarlo así de esa manera. Para lograr eso les enseño algunos trucos de cómo poner la jarra en la cafetera y que debemos hacer. Así que vamos al vídeo. Agregamos nuestra leche fría. Pulgamos el vaporizador para sacar todo el agua, el líquido. Solo que nos salga después vapor. Y colocamos la leche o la jarra de una manera que pueda, si es posible, girar en círculo. Vamos controlando la temperatura. Cuando ya no podamos sostener la jarra en la mano es que ya está cerca de los 70 grados. Ahí pueden ver cómo la leche está girando y comienza a montarse. Ya no podemos ya casi sostenerla en la mano. Cerramos. Y pueden ver cómo lentamente se ha ido montando sin que tenga burbujas grandes. Miren. Limpiamos el vaporizador como ya les había dicho. Montamos bien, pulgamos. Y pueden ver que la leche está cremosa, densa, con micro burbujas. No tiene burbujas grandes. Que es recomendable siempre dar unos golpes en la mesa para que si queda alguna burbuja grande se rompa. Pueden ver la densidad que tiene. Vamos a comprobarlo con una cucharita. Es una crema. Ahora en lo que hacemos el espresso lo dejamos reposar unos breves segundos. Una vez tenemos el espresso hecho solo debemos remover un poco la leche para que la crema tenga una consistencia pareja. Y pues ya está lista para usarse. Aunque no soy un experto en latear, en arte late, si podemos ver la crema lo bien que ha quedado. Así que ya sabemos como hacer una deliciosa crema para lograr un buen cappuccino. No. 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 Gracias.